La música es una pasión muy grande en mi vida, la música. La música ha estado en mi vida desde pequeñitos, tengo hermanos mayores y mi madre es una gran afición a la música, nos despertamos los domingos con baja todo trapo. Yo cuando no estoy trabajando en las motos estoy con mis instrumentos, el contrabajo, los bajos, las guitarras, amplios, un equipo de voces, que es mi otro trabajo en realidad, no tengo que prepararlo. Con mi hermano toca muchísimo, es muy fácil tocar con él porque sabe cómo donde soplo, donde cojo aire, donde lo suelto, sabe cómo acentúo las frases. Y sí, claro, para mí es genial tocar con él, aparte que lo paso bien y tenemos mucha confianza. Además la música sale de manera más natural. Tocar con volumen te da la sensación de felicidad. Esa era una tontería, pero cuando tocas el bajo con un ampli, con volumen, la vibración esa que te transmite, que vibra todo el instrumento y tiembla el suelo y todo eso, es como una moto bien gordo y está guay. Música 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 Música